Soy José Woldenberg, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde 1975. Escribo cada semana en el Universal, cada mes en Exos y tengo una serie de publicaciones en relación a la democracia, en la política, sobre todo en nuestro país. El doctor José Woldenberg es licenciado en Sociología, maestro de estudios latinoamericanos y doctor en Ciencia Política. Fue consejero ciudadano del IFE de 1994 a 1996. De entre su obra voy a mencionar algunos títulos. Nobleza obliga. La voz de los otros. Libros para leer el siglo. Mínima historia de la transición democrática, política y delito y delirio. Y cartas a una joven desencantada con la democracia, de lo cual ahora voy a hablar con Woldenberg. José Woldenberg. En 2017 publicaste tu libro, Una joven desencantada con la democracia. Han pasado dos elecciones, 2018 y 2021. ¿Seguirá esa joven desencantada de la democracia hasta hoy? Es una muy buena pregunta, Silvia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo escribí este libro a sugerencia de Eduardo Rabasa, que me regaló un libro de Christopher Hitchens, que son cartas a un joven rebelde o una cosa así. Se me ve el nombre del libro. Y me dijo, ¿por qué no hacemos algo similar dirigido a los jóvenes mexicanos que pues viven, presumimos, desencantados con la democracia? Y de ahí salió este libro. Son una serie de cartas que tratan de explicarle a esa supuesta joven cómo se construyó nuestra germinal democracia, de dónde venimos, por qué la democracia es superior a otras formas de gobierno, cuáles son los valores que le dan sentido a un régimen democrático. Se contrasta el régimen democrático pues con los regímenes dictatoriales, autoritarios, teocráticos o totalitarios. Es decir, se trata de un libro de difusión porque sí creo que no solamente en México, sino en muchos lugares del mundo, hay por un lado incomprensión con lo que es la democracia y por otro lado también hay una especie de hartazgo, de actitud crítica. Y estos dos fenómenos pues ponen de vez en vez en jaque a los sistemas democráticos, incluso a los que creíamos más arraigados, como es el caso de los Estados Unidos con el señor Trump. ¿Tú crees que esta carta a la joven, a la juventud, podría haberse enviado también en otros países? Uf, sin duda. Es más, creo que lo que estamos viendo hoy, a diferencia de lo que veamos en 2016-2017, es un fenómeno mucho más extendido. Es decir, de democracias consolidadas y de democracias germinales, o en proceso de construcción, que están siendo sacudidas por fenómenos que genéricamente se han llamado populistas. ¿En qué sentido? Que no respetan las normas y las instituciones democráticas, que son regímenes que sienten que la ley y la constitución son un corsé y que los atan, que no aceptan que el poder del Estado esté dividido, quieren reconcentrarlo normalmente en la figura del Ejecutivo, que no les gusta el escrutinio público a su gestión, si periodistas o académicos o medios de comunicación hacen algún acercamiento crítico a su gestión, inmediatamente saltan de manera beligerante descalificando eso. Y el problema de estos fenómenos es que tiene un apoyo muy fuerte en la sociedad, porque hay mucha gente que descrede los partidos, que descrede los parlamentos, que descrede los políticos, que descrede los gobiernos, y eso sí, no hay democracia sin políticos, sin partidos, sin parlamentos y sin gobiernos. Entonces, ese desgaste que han tenido estas figuras, al final puede convertirse en un desgaste de la democracia misma. Una de las acciones para destruir la democracia ha sido el discurso. ¿Podría decirse el discurso del odio, que divide a las sociedades y ante dicha situación hay un riesgo? ¿Podría haber un riesgo para las democracias, para nuestra democracia? Sí, para la nuestra y en general, por una simple y sencilla razón. En el código genético democrático lo que está es el aprecio al pluralismo. Es decir, el sistema democrático se asienta y se reproduce porque se cree que la diversidad de puntos de vista, de intereses, de sensibilidades, de ideologías, que ahí reside la riqueza de la sociedad y que esa diversidad debe tener un cauce para expresarse, para recrearse, para convivir y para competir de manera pacífica e institucional. Ese es el principio democrático. Los discursos autoritarios, por el contrario, no aprecian el pluralismo. Al revés, normalmente lo que señalan es que hay un sujeto que es, digamos, quien porta todas las virtudes y que, por supuesto, ellos encabezan, y todo aquel que se le oponga a ese discurso, a ese sujeto, a ese vocero, seguramente tiene intereses inconfesables. Es decir, esto que señalabas tú, Silvia, esta idea de que hay un bloque que tiene no solamente la virtud, sino tiene el diagnóstico correcto, las políticas correctas, los intereses correctos, y el resto están equivocados. Bueno, esa dinámica que no aprecia el pluralismo es la que ha construido regímenes autoritarios, dictatoriales y, en el extremo, totalitarios o incluso teocráticos. En tu reciente libro, Contra el autoritarismo, hablas de Juárez. ¿Cómo entenderíamos la presencia de Juárez, de su imagen, en el siglo XXI? ¿Qué tiene que decirnos Juárez en esta situación actual? Qué bueno que lo mencionas en este último libro, que se llama Contra el autoritarismo, y es que es sobre México y sobre lo que nos está pasando ahora. A sugerencia de Rafael Pérez Gay, yo metí ese texto, que es un texto viejo, de hace unos 15 años, y por la siguiente razón, porque el gobierno actual cita mucho a Juárez. Es más, es uno de sus emblemas, por lo menos retóricamente hablando. Y cuando uno va y analiza el pensamiento de Juárez, se da cuenta que en muchos casos está en las antípodas de lo que hoy se está haciendo. Por ejemplo, Juárez fue uno de los propulsores, junto con la generación de liberales, que intentaron escindir los problemas de la fe, los de la política, digamos a través de las leyes de reforma, pues a partir de ahí se creedó desde el registro civil, los panteones civiles, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que fuera el Estado el monitor de muchas de esas actividades sociales, y ya no la iglesia. Creo además que es un principio muy sano, porque permite a la política no estar sobrecargada de las pulsiones que emanan de la religión, y al mismo tiempo le permite a las religiones reproducirse de manera armónica en el campo, digamos que les corresponde, que es el campo de la fe. Entonces, cuando uno ve lo de Juárez y muchas de las políticas actuales, pues ve una confrontación. Juárez fue un hombre que creyó en la Constitución y la ley, que puso un, digamos, lo subrayaba de manera muy enfática. Las autoridades deberían estar sujetas a lo que la Constitución y la ley le permite, y al mismo tiempo estar muy atentos y saber que esa misma Constitución, esa ley que les da facultades, también les impone limitaciones. Y creo que, por ejemplo, esa concepción tampoco está muy arraigada en el actual gobierno. ¿Se necesita una nueva reforma política y o electoral? Siempre una reforma electoral puede ser útil para afinar algunos de los eslabones que están, que se ha visto que, digamos, tienen deficiencias. En esta coyuntura, con lo que ha dicho el presidente de la República y Morena, yo creo que lo mejor sería que no hubiese reforma electoral. Porque lo que han planteado, aunque de manera un poco brumosa, porque las voces no han sido muy armónicas, sino más bien disonantes, lo que ha planteado el líder de Morena, lo que ha planteado el senador Monreal, lo que ha planteado el presidente de la República, sí convergen en dos asuntos que a mí me preocupan y mucho. Uno, no les gusta y quisieran acabar con una institución como el Instituto Nacional Electoral, que creo que ha dado muy buenos frutos a la sociedad mexicana, porque nos ha, digamos, ha logrado asentar hasta cierto punto la confianza en el método electoral y todas las corrientes políticas significativas en México están apostando al método electoral, de tal suerte que es muy importante tener una autoridad autónoma. Y creo que lo que no les gusta desde el gobierno es precisamente la independencia con la que ha actuado el Instituto Nacional Electoral y creo que el presidente quisiera alinearlo a sus designios. Si eso sucediera, sería un retroceso casi de 50 años, volveríamos a los años 70 del siglo pasado. Y lo otro que han propuesto es eliminar a los plurinominales. Yo sé que en muchos círculos los plurinominales tienen una mala fama, yo no sé por qué. O bueno, quizá porque nuestra tradición, desde que México es México, siempre elegimos a los diputados por la vía uninominal. Y también porque en los Estados Unidos o en la Gran Bretaña la forma de elección es esa, la uninominal. Y mucha gente cree que eso es lo natural y que los plurinominales son antinaturales. Creo que falta de información porque en la mayor parte de los países europeos y de América Latina los métodos son plurinominales. ¿Por qué? El método uninominal es muy sencillo y muy claro. Uno vota no solo por un partido, sino por una persona con nombre y apellido. Entonces es muy transparente y claro. Pero tiene un gran defecto, que todos los votos perdedores no obtienen representación. Y el efecto acumulado en 300 distritos hace que la mayoría esté sobre representada y la minoría subrepresentada. Las listas nominales atemperan eso en nuestro país. Para que esto no suene como metafísica o algo muy difícil, la coalición ganadora en estas últimas elecciones, en 2021, la coalición de Morena, Partido Verde y PT, obtuvo el 42.2% de los votos. Sin plurinominales hubiera tenido el 62% de los escaños. Es decir, 20 puntos porcentuales más de escaños en relación a su porcentaje de votos. La fórmula con plurinominales, bueno, tendría el 55% de la Cámara. Nuestra fórmula premia a la mayoría. Pero hombre, si quitáramos los plurinominales, la premiaría de una manera, digo yo, escandalosa. De todas maneras, nos debería llamar la atención lo siguiente. PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, bueno, Movimiento Ciudadano no fue en esa alianza, pero sumando los cuatro votos, los votos de esos cuatro partidos, esos obtuvieron más que Morena, el PT y el Verde. Sin embargo, por la fórmula de distribución que permite hasta un 8% más de representación a la mayoría, ellos van a ser mayoría en la Cámara y los otros minoría. Comparada a la democracia de México, de Latinoamérica, ¿cómo es frente a las democracias occidentales? Yo creo que las democracias en América Latina, en muchos casos, no en todos, son democracias que empiezan a funcionar y que funcionan con muchos problemas. Entre otras, por el contexto. Yo digo, es muy difícil la reproducción armónica de la democracia en países tan desiguales como el nuestro, en donde además hay unas franjas de pobreza y de carencias enormes, en donde además la economía no crece con suficiencia, en donde además hay fenómenos de corrupción que se han documentado y que quedan impunes, y en donde, en el caso mexicano, por ejemplo, pues la expansión de la violencia y la inseguridad, pues no solamente inyectan mucha incertidumbre a la vida cotidiana, sino que además un malestar, pues con el sistema democrático en construcción, digámoslo así, ¿no? Entonces, ya el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, desde el año 2004, cuando había una especie de euforia en América Latina, porque la inmensa mayoría de los países habían o recuperado la democracia o estaban fundando sistemas democráticos, incluso en ese momento, el PNUD alertaba y decía, cuidado, porque nuestras democracias están en un triángulo que las puede ir desgastando. Ellos decían, el triángulo es democracia, pobreza y desigualdad. Dice, ese no es el mejor hábitat, no es el mejor contexto para la reproducción de la democracia. ¿La democracia debería terminar con la pobreza y la miseria de los países? Digamos, la democracia no está diseñada para eso, pero para que un sistema democrático se asiente, creo que no puede darle de la espalda a esos problemas, porque, digamos, la forma en que las personas, los ciudadanos, evalúan al sistema político, no es solamente por las virtudes que se desprenden de la democracia, sino también, pues, por sus condiciones materiales de vida. Pongo el siguiente ejemplo. La economía mexicana creció entre 1932 y 82 a 50 años de una manera consistente y a veces hasta espectacular. Sus resultados nunca se distribuyeron de manera equitativa. Pero lo que sí fue cierto en los 50 años es que en la mayor parte de las familias los hijos acabaron viviendo mejor que los padres. Y yo creo que ese fue un lubricante del consenso pasivo con lo que yo llamo el régimen autoritario. Es decir, ok, estaban restringidas las libertades, no había fenómenos de alternancia, tenemos una cámara que estaba subordinada al presidente, etcétera, etcétera. Pero las condiciones materiales de vida de las personas iban mejorando. Entonces, hubo un cierto, por eso yo llamo un cierto consenso pasivo. El drama nuestro es que el proceso de democratización se dio en un contexto exactamente al revés, donde el crecimiento o fue muy débil, o incluso hubo crisis y decrecimiento, y en muchos hogares la expectativa, que por desgracia se cumplió, fue que los hijos iban a vivir peor que los padres. Y eso es una inyección de mal humor público totalmente entendible. Y en ese caso, mucha gente no distingue lo que ofrece la democracia, que son libertad, pluralismo, ejercicio de derechos, estado de derechos, supuestamente, etcétera. Igualdad jurídica. Pero cuando ven que no hay igualdad material, que hay demasiadas desigualdades, que cada vez están viviendo peor, que tienen muchas carencias y demás, pues hay una especie de hartazgo con la política. Entonces, no es casual que cuando la economía va bien, y a las personas les va bien, el aprecio por la democracia suba. Para no ser tan provinciano, lo que sucedió en España, después de Franco. Bueno, España entra a la Unión Europea, hay una transferencia de recursos de Europa a España, España crece, hace carreteras, aeropuertos, le mete dinero a las universidades, bueno, construye otra España. Todos felices con la democracia. Cuando viene la crisis económica, el año 2008 y demás, y empieza a haber despedidos, bajas de salarios, etcétera, etcétera, empiezan las primeras manifestaciones, pues por lo menos cuestionando la democracia incluso. ¿Sigue nuestra democracia siendo incipiente? Sí, yo creo que sí. Muy joven. Muy joven. Bueno, yo digo que tenemos democracia hace apenas, más o menos, 24 años. A partir, yo digo, de la reforma de 1996, que se crearon las condiciones para tener, digamos, elecciones no solamente que no excluyeran a ninguna fuerza política relevante, no solamente que se contaran bien los votos, porque eso ya se había contado bien en 91 y en 94, sino que además se construyeron condiciones equitativas para la competencia. Y a partir de ese momento, pues fueron los ciudadanos votando los que han definido el mundo de la representación. Hemos tenido alternancias en las presidencias municipales, en las gubernaturas, en la presidencia de la República, congresos plurales, es decir, lo que puede dar la democracia. Además, hemos visto la ampliación de las libertades, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, de la libertad de asociación. Es decir, pero, pues sí, son apenas, digamos, un cuarto de siglo, en el mejor de los casos. Y el problema es que desde la sociedad y desde el gobierno, o desde franjas importantes de la sociedad y desde el gobierno, no se aprecia lo construido en las últimas décadas en el país. Eso es a mí lo que me preocupa. ¿Por qué sucede eso? Pues porque la democracia es frágil y porque los resortes autoritarios están muy bien lubricados, muy bien afinados. Es decir, cuando el presidente, por ejemplo, descalifica a todos los otros partidos, cuando el presidente descalifica a los periodistas, a los académicos, a los medios que hacen alguna crítica, cuando el presidente embate contra la Suprema Corte de Justicia, cuando le dice a la Cámara, al Congreso de la Unión, que ahí va una iniciativa de ley, pero que no puede cambiar ni una coma, cuando descalifica a todas las organizaciones de la sociedad civil que tanto han contribuido a poner sobre la mesa agendas y propuestas distintas. Cuando todo eso sucede, pues yo digo, si esas pulsiones avanzan, mucho de lo construido puede erosionarse, si no es incluso hasta desaparecer. Y hay un ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos está diseñada para acompañar a las víctimas frente a los funcionarios. Para eso se creó la Comisión de Derechos Humanos. Y una Comisión de Derechos Humanos alineada a los designios presidenciales, pues creo que no está cumpliendo en los últimos años con esa misión, es decir, está distorsionando. Y es una Comisión de Derechos Humanos bastante joven. Sí, bueno, esta es la Comisión de Derechos Humanos y mal no recuerdo desde los años 90. Pues por eso. Es muy joven. Y, pero poco a poco, no sin zig-zag, sin problemas, porque bueno, así es la vida, no la vida política, la vida. Pero era, poco a poco iba adquiriendo pues una relevancia mayor y lo que decía las resoluciones de la Comisión, pues por lo menos teniendo un efecto público importante y por lo menos pues los funcionarios públicos de muy diferentes ramas sabían que ahí estaba la Comisión y que no podían actuar de manera arbitraria, etcétera, etcétera. Entonces, debilitar ese eslabón pues iba a decir que no tiene sentido, pero sí tiene sentido solamente desde un punto de vista muy autoritario. Pensando nuevamente en Benito Juárez, ¿tú puedes imaginar cómo estaría luchando contra todo este problema de partidos? es muy difícil el ejercicio porque el contexto de Juárez es muy diferente al contexto que vivimos hoy. Incluso, pues la visión de él solamente puede entenderse en su propio contexto. Pero, por ejemplo, una de las gran apuestas de la generación de liberales que encabezó Juárez era la educación y a la educación laica. Es decir, ellos confiaban muchísimo que una de las palancas de transformación era precisamente la educación. ¿Por qué? Porque eran herederos de la tradición ilustrada que señala que es la razón y es el conocimiento lo que va a sustituir a las supercherías y etcétera, etcétera. Entonces, ese aliento estaba ahí presente y yo veo incluso que ese aliento hoy está casi de repente a veces hasta contra las cuerdas. Es decir, no se aprecia con suficiente el conocimiento y se explotan sobre todo las emociones más que la razón. Y en ese sentido, pues sí es como una involución, pero no a tiempos anteriores a Juárez, sino a tiempos anteriores a la ilustración incluso. En algún momento en nuestra historia de México, la democracia ha sido muy sólida y muy fructífera. Muy sólida, no. Yo digo incluso que es una novedad entre nosotros. El siglo XIX fue un siglo, como todos sabemos, de una inestabilidad política tremenda, de guerras fratricidas y demás. Luego tuvimos una cierta estabilidad durante el porfiriato, pero es difícil hablar de democracia durante esos treinta y tantos años. Luego vino la Revolución Mexicana, luego vino la construcción del PNR, el PRM y el PRI, y más bien lo que se construyó fue un sistema monopartidista. Entonces, lo que realmente estamos explorando ahora es las posibilidades, bueno, ahora quiere decir desde fines del siglo pasado y esto, las posibilidades de que la diversidad política en México, insisto, pues pueda coexistir y competir de manera institucional y pacífica. Sigue escribiendo cartas a las jóvenes, ojalá hubiera habido en mi época de joven alguien que escribiera una carta como la que has hecho. Gracias, José Goldenberg. Gracias a ti, Silvia. Muchas gracias. Con José Goldenberg, Silvia Lemus. Gracias. Gracias.